Hola a todos desde Aventuras de Norberto Los vídeos completos los tenéis en Youtube En Instagram y Facebook simplemente hay una parte del vídeo Por lo tanto ya sabéis, Youtube, Aventuras de Norberto Os suscribís, le dais a la campanita y así ya Cada vez que yo suba un vídeo os va a llegar una notificación Hola a todos desde Aventuras de Norberto Me encuentro en la ermita de Santa Rosa Cercano a la localidad de Lledó De la provincia de Teruel, comarca del Matarraña Tengo que decir y resaltar que aquí también hay unas vistas Muy preciosas porque se ven los ports de B6 Además también hay algunas instalaciones y demás Bueno, ahora veréis unas imágenes Shall I go or shall I stay Hundert Rockefeller миллиplers away Many times, so many doubts No hay razón para hablar No hay razón para hablar No hay razón para hablar